Willy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí estamos, exactamente. La Mujer y el Cine, festivales, charlas, distintas presentaciones que se van a suceder en los próximos días. Y por eso estamos justamente con Enrique Abogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, contame Enrique, ¿por qué es importante este tipo de actividades? ¿Por qué se destacan? ¿Por qué deberían venir a verlas? Muy contentos, muy orgullosos de estar acompañando justamente una institución que se llama Mujer y Cine, que es una organización que desde 1988 viene integrada por grandes referentes del mundo del cine, grandes artistas, mujeres, por supuesto, de nuestra cultura, que de alguna manera como pioneras, digo, en este mes de la mujer donde estamos en un momento de movilización social, de introspección respecto al rol de la mujer, a la necesidad de igualar derechos. Y ya desde 1988 esta organización viene trabajando en el campo del cine, en el campo de la cultura. Muy contentos de acompañarlos. Tenemos un ciclo de cortos, en este caso, de mujeres realizadoras que se está presentando. Tenemos una muestra de afiches de películas argentinas que también han sido desarrolladas por mujeres. Todavía hay mucho camino por recorrer y creo que justamente la importancia de esto tiene que ver con que no solo la posibilidad de participar, de disfrutar de una película, de una muestra de afiches, sino también de reflexionar sobre este camino que recorrimos, pero sobre todo el camino que falta en términos de el rol de la mujer en el arte, en la cultura y no solo en la dirección, digamos. El cine moviliza a muchísima gente en la producción, en el vestuario, en todo lo que tiene que ver con los roles técnicos, digamos. Donde más necesidad hace falta en cerrar la brecha es justamente en los roles técnicos, en la cámara, en la luz, en la fotografía. Con lo cual creo que es justamente una muestra como todo lo que tenemos alrededor de la mujer en estos días, donde hay además actividades en la usina del arte, en el Centro Cultural Recoleta, tenemos también, por supuesto, en el Complejo Teatral de Buenos Aires. Entonces, toda la programación del Ministerio de Cultura durante este mes, de una u otra manera, lo que busca es reflexionar sobre los derechos conquistados, pero sobre todo sobre lo que falta. Y creo que es una muy linda oportunidad para venir, para disfrutarlo, pero también para reflexionar. Esto va a ser los próximos días en la Casa, o sea, a partir de hoy, los próximos días en la Casa de la Cultura, Avenida Mayo 575, gratis. Y también va a haber charlas, digamos, va a haber como una especie de concientización, como vos decías, de toda una lucha y un trabajo que se viene haciendo, ¿no? Absolutamente. Creo que es muy lindo el trabajo que hace justamente la mujer y el cine, porque de alguna manera tenés a personalidades muy, muy relevantes del cine argentino, pasándole la antorcha también a las nuevas generaciones de realizadoras. Es un proyecto que cuenta con el apoyo del mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, un sistema que permite que al año más de mil proyectos culturales reciban apoyo económico para poder llevarse adelante. Así que es una invitación que queda abierta a todo el mundo a poder disfrutarlo y también a reflexionar, insisto, sobre todo el camino que nos falta recorrer en esta materia. Te voy a pasar el retorno para que te pregunten desde el piso, Enrique. Ahí está. ¿Quién está de ese lado? Está Javier Díaz y equipo. No sé si escuchan bien ahí. Sí, sí, claro que sí. Sí, perfecto. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos en el canal de la ciudad, en Buenos Aires, en Buenos Aires. Bueno, nos estaba escuchando atentamente a propósito de lo que usted estaba mencionando. ¿No es cierto? Este momento muy especial, esta semana muy particular, pero con mujeres que, digamos, son cineastas, muchas de ellas, desde hace poco, pero tenemos grandes historias de grandes mujeres como directoras de cine, ¿no? Absolutamente. Por eso decía que siento que hay una oportunidad de una antorcha que pasa de generación en generación de mujeres que han sido pioneras, reivindicando derechos que hoy están en la tapa de los diarios, que están en el debate de todos los días, pero que hace años quizás probablemente era mucho más complejo poder plantear determinadas cuestiones. Entonces, tenemos entonces una oportunidad de ser parte de este debate y también de descubrir nuevos talentos, porque, digamos, es probable que alguna de las realizadoras que están presentando estos cortos no sean conocidas por el público en general, pero sin duda lo van a hacer con el tiempo, porque nuestra ciudad y el país es una usina constante de nuevos talentos, en este caso en torno al cine, pero, digamos, en todas las ramas de la cultura, con lo cual a mí me gusta mucho esa idea de poder encontrarse con estos talentos cuando están comenzando, porque uno puede seguirlos desde el origen. En el rock es te sigo desde el cemento, así que en el cine podría ser te sigo desde la mujer y el cine. Veremos. Sumamente importante. Andrea Tawada lo saluda, ministro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Andrea? Bien, muy bien. La verdad que estaba recordando en la última entrega de los Oscars el homenaje que le hace Natalie Portman en su vestimenta a cada una de las directoras que no fueron elegidas para, bueno, justamente los premios, ¿no? Digamos, estaba relacionando esto que es tan importante que se hace desde 1980 y pico y la importancia que tiene justamente de seguir valorando el tema de la mujer y el cine. Y justo, digamos, recordé ese homenaje que le hacía Natalie Portman cuando hay mujeres también en Hollywood relegadas, ¿no?, directoras. Sin ninguna duda. La realidad es que en todos los campos de la cultura tenemos mucho camino por recorrer. Es sorprendente que hoy, en el 2020, recién en el Oscar, una ceremonia obviamente de importancia global, el tema tenga recién ahora una trascendencia. Pero bueno, creo que es un ejemplo de si recién ahora en el Oscar tiene esa relevancia, realmente tenemos todavía mucho, mucho, pero mucho camino por recorrer. Por eso creo que este tipo de eventos, y no es el único a lo largo de todo este mes, tenemos actividades en museos, en espacios culturales, en teatros, que todos de una u otra manera nos llaman a la reflexión sobre cómo trabajar alrededor de una agenda que además, como es lamentablemente novedosa en el sentido de que todavía queda este camino por recorrer, exige escribir los manuales, digamos. Hay muchos manuales que todavía no están escritos. Lo importante es que existan los espacios de debate, por eso rescato que además de las películas y los afiches, estén estas conferencias, estas charlas, que son espacios de interacción, de intercambio, y me parece que es muy interesante este cruce intergeneracional, porque la lucha sigue siendo la misma, pero por supuesto que va cambiando en función de los desafíos que están delante. Te quería preguntar, como decías vos, que hay un montón de actividades en la Ciudad de Buenos Aires que son gratuitas, hay shows musicales, hay debates, como vos bien decías, ¿y es durante todo el mes esto? Sí, durante todo el mes, en algunos casos, como las muestras que inauguramos la semana pasada en el Centro Cultural Recoleta, son durante dos meses, porque el Recoleta va actualizando su programación por bimestre, y en realidad todo el año, la cuestión de género, por supuesto, no la tratamos exclusivamente durante este mes, pero digamos que es un mes donde tenemos particularmente una programación asociada al tema, con lo cual es una oportunidad para vivirla. Nuestra información la pueden encontrar en disfrutemosba.gov.ar, que es la agenda, digamos, de cultura y de actividades de la Ciudad de Buenos Aires, allí está toda la información de las actividades que realizamos todos los días, y bueno, invitadísimos e invitadísimas a poder ser parte, ser protagonistas, y contribuir también de esta manera a que el tema continúe en el debate público. Bueno, Ministro, queríamos agradecer también este contacto, habernos atendido en el móvil. Yo le hago la pregunta que es de rigor para estos tiempos y para estas horas. El coronavirus está entre nosotros, eso ya lo sabemos, habló el jefe de gobierno en la jornada de ayer, inclusive también, hay eventos que se están suspendiendo en el mundo, y acá en la Argentina también. El tema del teatro, por ejemplo, o los eventos en espacios cerrados, puede ser una complicación, y los de espacios abiertos también. ¿Qué tienen previsto respecto de esto? Porque hay muchos recitales que se están por realizar, la gente de teatro está tomando algunas medidas en cuanto a la desinfección de los lugares y demás, pero, digamos, ¿se está evaluando la posibilidad de que se puedan suspender algunos eventos del espectáculo aquí en la ciudad? La ciudad está trabajando de manera coordinada con Nación, las áreas de salud en ambos casos. El día viernes hubo una recomendación del Ministerio de Salud de la Nación que tenía que ver exclusivamente con los eventos que tienen como público masivo a extranjeros. Hablamos de convenciones donde de golpe viene mucha gente del exterior, o, por ejemplo, grandes eventos deportivos, como podría ser la Copa América, que convocan a mucha gente del exterior. La recomendación en esos casos fue justamente la suspensión, pero la programación cultural de la ciudad tiene de público al público de la ciudad de Buenos Aires, que es un público, digamos, si bien es cierto que el coronavirus está entre nosotros, hoy no tiene una difusión tal, hoy, y estoy hablando exclusivamente por el día de hoy, que amerite una suspensión de la programación. Sí, todos los recaudos, todos los cuidados que estamos ofreciendo y que permanentemente se están comunicando, incluso he estado en contacto con la gente de la Feria del Libro, con la gente de ADET, que son quienes se agrupan a los teatros y a los grandes eventos. En todos los casos compartimos los protocolos, la información, cada uno está tomando recaudos adicionales, pero al día de hoy no hay una suspensión de las actividades. Sabemos, por supuesto, que es un tema que evoluciona día a día y en función de lo que los especialistas planteen, digamos, en nuestro caso, el Ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, se tomarán más adelante las decisiones que hagan falta. Pero al día de hoy no tenemos esa suspensión. Bien, Ministro, gracias por atendernos. Y gracias a Willy también allí. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Los esperamos, gracias. El Ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogado. Entre otras cosas, hablando justamente con la vida. En principio, por ahora, nada se suspende. Se viene la Feria del Libro, se vienen algunos otros eventos. Bueno.